Marcelo Bielsa ha sorprendido al incluir a Maxi Araujo en el once titular de Uruguay en varios partidos recientes y el joven delantero ha respondido con creces. Durante la Copa América 2024, Araujo brilló al anotar goles clave contra Panamá y Bolivia, aunque también preocupó a todos con su salida anticipada del campo durante el encuentro contra Estados Unidos. Este notable desempeño no ha pasado desapercibido en Europa, donde tanto Barcelona como varios clubes de la Premier League han mostrado interés en él. Araujo, quien actualmente juega para el Toluca en la Liga Mexicana, se ha destacado como una de las revelaciones del torneo sudamericano. A pesar de la presencia en el banquillo de figuras consagradas como Luis Suárez y Giorian de Arrascaeta, el joven de 24 años ha asegurado un lugar en el ataque del equipo dirigido por Bielsa, y parece estar consolidándose en esa posición. Sus actuaciones en la Copa América han captado la atención en el mercado europeo y el Toluca es consciente de que podría perderlo. Sin embargo, el club mexicano está preparado para hacer valer su cláusula de rescisión de 20 millones de dólares. Equipos tanto de España como de Inglaterra han mostrado interés en ficharlo. Barcelona se ha posicionado como uno de los principales interesados en Araujo tras su destacada actuación en la Copa América. Según informes de El Chiringuito y confirmados por el diario AS, el club catalán lo considera como una opción alternativa en caso de no lograr fichar a Nico Williams, su objetivo principal para reforzar el extremo izquierdo. Sin embargo, Barcelona enfrenta desafíos financieros que podrían dificultar la adquisición de Williams, cuya cláusula de rescisión asciende a 58 millones de euros según Mundo Deportivo. En caso de que el fair play financiero impida el fichaje de Williams, la opción de Araujo ganaría fuerza, respaldada por los informes positivos de Deco sobre el delantero uruguayo. En la Premier League, tanto el Aston Villa como el Ingham Forest han expresado interés en Araujo. Ambos clubes han contactado al Toluca para explorar la situación del jugador, reflejando su tradicional apuesta por el talento sudamericano para reforzar sus respectivos ataques. No obstante, el interés no se limita a estos clubes. Otros equipos del Big Six en Inglaterra también han mostrado interés en el extremo izquierdo uruguayo, junto con clubes de otras ligas europeas como Italia y Portugal, que también siguen de cerca su progreso. El mercado europeo se abre cada vez más para Maxi Araujo, cuyo amor por Lionel Messi y su inspirada actuación en la Copa América señalan un futuro prometedor en el viejo continente. Su habilidad para destacar en un escenario tan competitivo como la Copa América no solo lo posiciona como un talento emergente en el fútbol internacional, sino también como un posible activo valioso para los clubes europeos en busca de refuerzos ofensivos. En resumen, la historia de Maxi Araujo no solo es la de un jugador joven que se destaca en un torneo importante como la Copa América, sino también la de un jugador cuyo potencial y rendimiento están despertando el interés de grandes clubes europeos. Su capacidad para mantenerse en el once titular de Uruguay, junto con el respaldo de su cláusula de rescisión, lo convierten en una figura clave en el mercado de fichajes, con Barcelona y equipos de la Premier League observando de cerca sus próximos movimientos.